Música 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 Los duros, bueno no, nos falta bajar a los de acá pero... Música 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 para hacer lo más duro pero... Troll, Tilly, Lalipop y el duro. ¿Estás grabando? Yo estoy grabando. Estamos aquí y tenemos que atropellar a estos locos. El duro, Troll, Madamea y... Ustedes los extrañan en el video, por su razón. Sí, yo lo escucho en el video mío también. Ustedes también se hacen algo de su razón. Falta que ya lo grabé. Te voy a decir que salió ahí. Se ha atendido a hablar justo malo por todo. Vale. Es que él es como cristiano, supuestamente. No, pero como quiera, que no me gusta que hablo en el canal. Ay, me atropella. Buena. Ah, mira el suyo. Yo pensé que fue Jan. Ah, pero buena, buena, buena. No, no digo por eso que... Bueno, es que perdimos una ronda. Esta ronda la perdimos. Ya, anda. ¿Le mola a este un canal? Bueno, yo espero que Le mola ya baja por el juego, que yo voy ahorita para allá. Para American Army no lo bajó, ya verá. ¿Verdad, Lemuel? ¿Verdad? 20 pesos que no lo bajé. ¿Hacho? Si... Yo no me salí el nombre ni nada. Ya hablo. Mira, este... Yancar, este... Lemuel, hazte un canal. Sí, lo voy a hacer hoy. Vale. Mírala, le puedo hacer un canal nuevo. Por favor, suscríbanse. Pero no me sé el nombre. Lo que pasa es que ahora yo voy a andar grabando con más ánimo. Porque hay que estar grabando así. ¡Ay, troll! Ver, oíste, troll. Que yo voy a andar grabando con ánimo, porque si no... Después van a decir que los videos y bla, bla, bla. Pues yo grabo con más ánimo, como que hablando y todo también. Bueno, mientras tanto, yo voy buscando aquí algo para... Hay que grabar con relajo. ¡Hacho, buena, duro! Gracias. ¿Estás grabando, Lemuel? Sí, estoy grabando ahí. Ah, pues dile algo como que hola, bienvenido, no sé. Cabrón, tú... Eso no tiene nada que ver, bruto. ¿Y cómo puede ser que los mexicanos tengan más ánimos que nosotros? Dicen, ¿cómo están amigos? Estamos aquí con un video para el canal y todo eso. Porque son animanos. No, pero hay que tener ánimos. Eso es cierto. ¿Y atención, se murió? Ah, no se fue. Yo contra todos ustedes. Este va a ser mi primer video para mi primer canal. Así mismo. No te burles, cabrón, acuérdate. Él es un chiquito y no le pueden decir nada. Escucha, escucha, escucha el demuel lo que dijo. Es que eso no tiene nada que... No me estoy burlando. Lo que pasa es que la verdad... Eso es lo que tienes que hacer tú, cabrón. Eso es lo que tienes que hacer tú. Ah, me caí. Como que hola, bienvenido a mi canal, bla, bla, bla. Hola, gente, ¿cómo están? No, no, así, no. No tan exagerado. No vamos a copiar de MakiMan. Hola, muy bienvenidos a todos. Soy MakiMan y estamos en un nuevo video. ¿Tú andas grabando o no? Este el demuel. ¿Qué? ¿Tú andas grabando ya? Sí, estoy grabando ahorita. Va a ser como MakiMan, así mismo. Vuelta ya, Carlos. Ahí está ya, Carlos. Ya, Carlos. Yo soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo video. Tienes que grabar el video. Clip. Y ponerle, este, música así, electrónica. Yo quisiera ponerle a mis videos, música así electrónica. Fallaste. Ay, casi. Les recomiendo, este, esta actividad. ¿Verdad le muerto? Sí, es brutal. Y para que no sepan el nombre, es TRP versus Blowing. Blowing. Ajá. Blowing es como explosión. Estás veo que ustedes están grabando, así en el video mío. Así que... Ya saben. Somos YouTube. Sí, por fin subir. Qué se joda. Papi, y el mío también. Es el show. Casi todos somos vecinos menos uno que vive en Houston, pero... Pero yo voy para Puerto Rico en mi vida, así que los voy a ver. Ah, pues vengan para allá, nos vengan a visitar. Toma, los huiste por el barranco. ¡Ah, no me caí, diablo, qué mala suerte! Chica, ¿qué es esto? Yo solo he costado a ustedes tres. No puedo. Si te pudiera cambiar de equipo, pues... Ah, yo voy a comprar un... ¿Cómo se llama eso? Un UCB, ¿cómo se llama? Un UCB. Un pendrive. Ajá, para poner música electrónica. Yo tengo uno de 16. Yo tengo otro artigo. Si va a dar, ponemos música electrónica. También tengo el de 58. ¡Pum! Pero... Ahora estamos aquí y... Ay, Dios mío. Es más que yo uso el de 16. Mi amiga Isa, este... Cuando haga el canal para suscribirme, porque yo tengo tres cuentas y para que tenga por lo menos tres suscriptores. No, no, no. Bueno, eso voy a perder. Mi gente, yo creo que en el video se los voy a enseñar cuando esté el video. Nos vemos. Nos fuimos los dos, papi. Qué buena suerte soy yo. ¿Qué tal? Quería que vieran... Mi última voluntad. Sí. Morir con las manos abiertas. Esas son mis alas. Bueno, no sé ni importa perder, porque esto es para evitar el aburrimiento. Y ya mismo vamos para American Army. ¿Le muer ve bajándolo? Yo voy a bajarlo, sí, mire. Ya tú lo tienes, este... Pero falta le muer. Ah, ese es el que está jugando los otros días, que es que soy malo como el diablo. Ajá. Es que es como camina Giancarlo. Sí, sí, ya, sí. Camina moviendo el culo de la búgala, o sea. Es el culo de la ley. Mira, si matas a tu equipo, te mandan para la cárcel. ¿Cuántas veces tú has ido a la cárcel? Una vez. Y él fue dos veces. ¿Yo? Sí, y tú fuiste dos veces. Sí, sí, verdad, verdad, dos veces. Me maté a aventarme. Ay, cabrón. Ay, por fin maté uno. No seas un crack, men, esto. Mi primera muerte en este video, ya ha rotado a otra persona, no sea, yo mismo. No, 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 no. Ay, caramba, estoy parado. Habéis jodido en estar en este video que vea mucho a mi pérdida. ¿Yancarlo no se mueve? ¿Yancarlo tiene que estar pescando? Yo estoy buscando aquí ideas porque quiero hacer un video que ahora. Vamos a hacer un video. La parodia de... 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 Este... A... Esto. Luego, por... El video clear, el video clear. Bueno, este es el más caro que yo. Ya lo sabía. Perdí, que porquería soy yo. Ay, hasta aquí voy a dar el video. Si, es que perdí. Pero por favor, llené el like. Aquí voy a dejar el video. Suscribanse en el canal. Voy a dejar el canal de mamía, de... El nombre de Trollocis es la descripción. El Trollocis y la Lipo no, porque son diferentes. Pero el Trollocis ya puede suscribir. Pero como ya lo va a dar a descripción. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!